Tiene opciones, Sebastian Vettel de fichar por Mercedes, ese es el título del vídeo, creo, en este momento, cuando me he puesto a grabar, he pensado que ese sería un título ideal, pero si se me ocurre algo con más clickbait, no os preocupéis que lo pondré Tiene opciones, Vettel de fichar por Mercedes, a ver, opciones, tiene, Sebastian Vettel es un piloto de Fórmula 1, Mercedes es un equipo de Fórmula 1, podría suceder, vale, pero como en este canal nos gusta analizar las cosas un poquito más al fondo, vale, un poquito más concienzudamente Ya sabéis que este canal es puro análisis y puro tecnicismo, vamos a hablar de las opciones reales y por qué creo, vale, que tiene opciones y a la vez no las tiene Porque si en esta vida, amigos, no es todo blanco o negro, hay escalas de grises, vale, y es importante pararse a detenernos en ellas, no, pararse a detenernos, no, si ya te has parado no hace falta detenerte Es importante detenerse en ellas, vale, y analizar las cosas bien, voy a explicar primero por qué no, por qué no creo que Sebastian Vettel fiche por Mercedes, vale Y nos vamos a ir a lo que es Mercedes, nos vamos a la fábrica, andando un poquito, un paseillo largo, y llegamos, porque Mercedes en principio no necesitaría a Sebastian Vettel Eh, porque es un mal piloto, ¿verdad? Es un mal piloto, está acabado, ¿verdad Fons? Dímelo, dímelo, que quiero irlo No, vale, no, para nada, Sebastian Vettel no es un mal piloto, no lo es, pero evidentemente no encaja con lo que Mercedes necesita No encaja con lo que Mercedes necesita para acompañar a Hamilton, o sea, ahora mismo el líder del proyecto Mercedes, desde hace unos cuantos años, es Luis Hamilton Y Sebastian Vettel, la labor de escudero, digamos, que no te la va a cumplir bien, o sea, si Sebastian Vettel ficha por Mercedes, es para ir con el cuchillo en los dientes a por Hamilton O sea, no tiene nada que perder, si Sebastian Vettel realmente fichara por Mercedes, no iría a hacer de escudero de Luis Hamilton, ¿vale? No le interesa eso, o sea, le interesaría luchar en el mismo equipo contra Luis Hamilton para demostrar que realmente sí tiene opciones de ganarle, ¿vale? Porque ahora mismo, Sebastian Vettel genera dudas, ¿vale? Ha generado dudas estos dos últimos años con su rendimiento Y lo que menos necesitaría para la imagen de su carrera deportiva es irse a Mercedes a aceptar un papel secundario respecto a Hamilton, ¿vale? Si ficha por Mercedes, no es para cumplir órdenes de equipo, ¿vale? Sería para ir a muerte a por él y luchar de tú a tú por el Mundial Le interesa a Mercedes esta guerra civil en el equipo cuando tiene un equilibrio perfecto con Valtteri Bottas y Luis Hamilton, ¿vale? Con Valtteri Bottas que ahora mismo es una posición inmejorable para Mercedes porque, recordemos, una cosa es que a nosotros como aficionados Nos gustara ver un tío que le compitiera mundiales a Hamilton, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo Pero a Mercedes se sube, le da igual, ¿vale? O sea, Mercedes ahora mismo con Valtteri Bottas, ¿vale? En la plantilla Tiene un tío rápido, tiene un tío que puede ganar carga perfectamente, lo ha demostrado Y tiene un tío con talento de sobra para ser subcampeón del mundo sin generar guerra civilismo dentro del equipo Con un coche rápido, o sea, quiero decir, la situación para Mercedes es inmejorable con Valtteri Bottas de segundo piloto, ¿vale? Es el equilibrio ideal, es el equilibrio, ojalá supiera hablarme, vendría súper bien para hacer vídeos en YouTube Es el equilibrio ideal, ¿vale? Para un equipo de Fórmula 1, lo que tiene ahora mismo Mercedes Así que no confundamos nuestros deseos como aficionados que son lógicos y normales de querer ver un tío mucho más competitivo que Valtteri Bottas en Mercedes Porque aprovechando que es el mejor coche nos gustaría ver al menos dos pilotos con opciones de ganar un mundial Un poquito rollo Rosberg y Hamilton hace unos pocos años No confundamos nuestros deseos con las necesidades de Mercedes que dictan muchísimo de las nuestras, pero muchísimo Pero claro, aquí estamos hablando de que Vettel entra sustituyendo a Bottas Pero está otra teoría, ¿vale? Que a mí ya sí que me parecen loquísimas Luego hablaremos también de por qué creo que sí habría opciones, ¿eh? De Vettel, no os preocupéis Estamos empezando por las razones por las que no, ahora pasaremos a las que sí, ¿vale? Otra razón es, en el hipotético caso, que yo ahora mismo no le veo ningún sentido, ¿vale? Porque cuando Ferrari, en esas 48 horas que pasaron entre que Ferrari dice que Vettel no sigue Hasta que anuncia Carlos Sainz, podrías pensar que Hamilton sería teniendo alguna opción de ir a Ferrari Evidentemente ya no la tiene, al menos hasta 2022 Entonces, digamos que si Hamilton se fuera de Mercedes, sería para retirarse de la Fórmula 1 Y se retiraría de la Fórmula 1 justo cuando iguala a Schumacher con 7 mundiales Estando en el mejor equipo, pudiendo superar al año siguiente Yo creo que nadie habría sentido en esa maniobra, ¿vale? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Vale? Que Nico Rosberg en un mundial le dijo me voy O sea, ¿qué puede pasar? Que todo puede pasar en la Fórmula 1, evidentemente, ¿vale? Pero que todo pueda pasar, tampoco debería dar licencia para que cada persona en el planeta Tierra Se invente su propia mierda y la quiera vender como algo real, ¿vale? Porque yo aquí te cuento que la opción, sí, existir existe Pero con mi lógica y mi capacidad racional, que parece que hay gente que se le olvida con tal de conseguir unos clics Asumo que es casi imposible, ¿vale? Que esto suceda Pero vamos a ponernos que sucede, vamos a poner que sucede Vamos a poner que Hamilton se levanta justo al día siguiente después de ganar su séptimo mundial Y dice, no quiero superar a Schumacher, me quedo aquí, ¿vale? Por lo que sea, en ese caso, Mercedes sigue teniendo en la recámara, ¿vale? No en la recámara, sino en el disparadero Esta palabra seguramente no se aplica aquí en ningún contexto Tiene en la cantera Russell, Russell no tiene nada que envidiar en talento Yo sé que estoy solo en esta batalla o que no hay tanta gente conmigo Pero me da igual, yo lo defiendo, ¿vale? Russell, a nivel de talento puro, no ha podido demostrarlo aún en Fórmula 1 Pero a nivel de talento puro, tiene muy poquito que envidiar a Leclerc o a Verstappen De verdad, o sea, lo que hizo el año pasado con Williams no es ni medio normal Me da igual que el punto se lo llevara a Kubica, ¿vale? Lo que hizo en Williams el año pasado no es ni medio normal Ese tío tiene mucho talento, en Fórmula 2 lo demostró En GP3, no sé si hizo GP3 o Fórmula 3, no me acuerdo ahora mismo También lo demostró Ese tío promete muchísimo Y no creo que a Mercedes le interese perder otro talento, ¿vale? O sea, no creo que le interese perder otro talento, como le pasó con Ocon Por traer algo que ahora mismo es más presente y pasado que futuro Como sería Sebastian Vettel, ¿vale? No por falta de talento, ¿vale? A día de hoy, Sebastian Vettel es un piloto muchísimo más completo que yo Porque lleva... ¿Cuántos años lleva Vettel en Fórmula 1? ¿12, 13, 14? No lo sé, muchos Evidentemente es un piloto muchísimo más hecho y un tetracampeón del mundo, ¿vale? Y a nivel de imagen, todo lo que tú quieras, es mucho mejor Pero Russell es el futuro de Mercedes Es presente y futuro, ¿vale? Y ahora mismo Vettel es más presente y pasado Por edad, ¿vale? No es por odio ni nada Por edad y por razones obvias Es más presente y pasado que presente y futuro Que sería George Russell Y además, no creo que a Mercedes le guste formar pilotos para dárselos a Renault, ¿vale? Imagino que con Ocon ya pasado, pues mira Pero no creo que quieran hacerlo con todos Entonces, tanto en el caso de que fuera Hamilton el que se retirara Creo que subieran a Russell Y en el caso de que Bottas, pues por lo que sea, no diera el nivel este año Y Mercedes lo quisiera cambiar Creo que también lo haría por George Russell, ¿vale? Y probaría a hacer un Ferrari lo que hizo el año pasado Intentar que Russell se adaptara poco a poco al Mercedes Primero como escudero de Hamilton Y quizá le salte otra guerra civil No lo sé También es verdad que Mercedes gestiona mejor los comportamientos de los pilotos Que lo que lo hace Ferrari, ¿vale? Pero si tanto Bottas como Hamilton abandonaran Mercedes a final de temporada Veo más opciones en George Russell subiendo Que en Sebastian Vettel, ¿vale? Estas serían las opciones por las que creo que no existe la posibilidad de Vettel en Mercedes Pero pasa una cosita Y se nos olvida el que quizá sea el factor más importante de todo esto Que es Daimler Daimler, ¿vale? Para el que no lo sepa, es el conglomerado de empresas Que tiene, que posea Mercedes Fórmula 1, ¿vale? Digamos que son los que ponen el dinero para que Mercedes esté en Fórmula 1 ¿Y qué pasa con la gente que pone el dinero en cualquier negocio? ¿Vale? En este caso en la Fórmula 1 Que suele tener bastante poder de decisión, ¿vale? Entonces, en Daimler pasa una cosa Una cosa muy evidente que vamos a entender todos Que ellos lo ven muy fácil Ellos ven que Sebastian Vettel Es un caramelito para el marketing y para el dinero, ¿vale? O sea, vamos a ver, vamos a poner una situación Sebastian Vettel es el racampeón del mundo Sebastian Vettel es un piloto alemán Sebastian Vettel es el aprendiz de Schumacher, ¿vale? El heredero de Schumacher Recordemos cuando debuta Sebastian Vettel en Fórmula 1 con Schumacher O sea, esas campañitas que se hacían, ¿no? Del nuevo Schumacher, tal, tal, tal Es él, ¿vale? Sebastian Vettel es él Competiría contra Hamilton, que es el duelo que hemos tenido En los últimos 3 o 4 años en la Fórmula 1, ¿vale? Y competiría en el mismo equipo A nivel de marketing es un caramelito muchísimo más atractivo Que Valtteri Bottas, ¿vale? Es mucho más provechoso Valtteri Bottas, el hombre, pues, sí, es muy gracioso Desayuna gachas, a veces se deja barba Pero a nivel de carisma, respecto a Vettel Es poco menos que un geranio pequeñito, ¿vale? O sea, no tiene nada que hacer Valtteri Bottas a nivel de vender imagen A nivel de poder vender más camisetas Y más merchandising de Mercedes Valtteri Bottas respecto a Sebastian Vettel, ¿vale? O sea, no tiene nada que hacer El pobre es así Entonces, ¿qué pasa? Que Daimler ve esto y dice Toto, Toto, fíchale ¿Qué haces? ¿Qué peras? Fíchale Y Toto, Toto, que es el que se encarga De la dirección deportiva del equipo Que es el que tiene que conseguir resultados en pista, ¿vale? Porque Daimler quiere dinero, por supuesto Pero también quiere que los resultados Sigan siendo igual de buenos o mejores O sea, es así como funciona esto, ¿vale? Ellos quieren los mismos resultados Con más dinero, ¿vale? Y les da igual que Sebastian Vettel En Mercedes junto a Hamilton Sea una bomba de relojería Les da absolutamente igual Eso es problema de Toto Wolf Que se apañe Que paso su trabajo Gestionar deportivamente el equipo Y ahí está el pulso Ahí está el debate, ¿no? Entre la gente que pone el dinero Y la gente que pone los resultados en pista En este caso Toto Wolf, ¿vale? El pulso está ahí El debate está ahí Daimler quiere los mismos resultados Con Sebastian Vettel Al lado de Hamilton Porque saben que en términos de marketing Y en términos de ganar dinero Probablemente sea mejor Pero Toto Wolf sabe Que meter a Sebastian Vettel Al lado de Lewis Hamilton Es dos gallos e imogallineros Una bomba de relojería Y seguramente acabaría regular, ¿vale? Y la estabilidad que tiene ahora mismo Mercedes como equipo Se vería comprometida Con un fichaje como Sebastian Vettel Y esto no es culpa de Sebastian Vettel No es que Sebastian Vettel Sea un tío polémico Es que Vettel iría a Mercedes Sin nada que perder Sin absolutamente nada que perder Y es mucho riesgo Tener un tío con el talento De Sebastian Vettel Sin nada que perder en tu mismo equipo Compitiendo contra Hamilton, ¿vale? Porque sería la última bala De Sebastian Vettel Para demostrar Que está al nivel de Lewis Hamilton En el mismo equipo Competirle un mundial, ¿vale? O sea, no iba a aceptar Un papel secundario En eso yo creo que estamos todos de acuerdo Entonces Toto Wolf no quiere pasar por esta situación Ahora No puede decir abiertamente Que no le interesa a Sebastian Vettel Tiene que decir que claro Que es una opción Que tienen que estudiarlo Pero Va dejando claro Con indirectas, ¿vale? Que a él lo que le interesa Son los pilotos de Mercedes Que está Russell Y tal Entonces veremos Quien gana este pulso Si Daimler o si Toto Wolf Va a estar interesante Luego está, ¿vale? Está la carambola Que no voy a comentar en este vídeo De si Mercedes Se fusiona con Aston Martin Y convierte en el Aston Martin Que va a ser en 2021 Con una escudería B Manteniendo el nombre de Racing Point Pero ellos se fusionan Y se convierten en Mercedes Aston Martin Y de repente Se ve Checo Pérez Y Checo Pérez Se junta con Sebastian Vettel Y Lance Stroll ¿Qué hacemos con Lance Stroll? Ese hijo del dueño Lance Stroll se mete en Mercedes Pero Mercedes No te va a ser en el equipo B Como me parece una historia Tan compleja, ¿vale? Es una historia tan complicada Que podría suceder, ¿vale? Pero yo La separaría en capítulos Sería una saga Como la de Marvel con ella Lo comentamos en otro vídeo Si os parece, ¿vale? Todos esos rumores De si Aston Martin Se fusiona con Mercedes Y se convierte en el equipo B Eso, si queréis Lo dejamos para otro vídeo Porque ya digo Es una saga Que puede competir Con los Vengadores, ¿vale? Entonces yo primero Necesito contratar con Hollywood ¿Vale? Y ver como lo estructuro Por capítulos Para que os enteréis bien Pero hemos hablado De Mercedes, ¿vale? Hemos hablado de Toto Wolf Hemos hablado de lo que le interesa Deportivamente al equipo Mercedes Y a Toto Wolf Hemos hablado de lo que le interesa A Daimler Que es tener a Sebastian Vettel Evidentemente Pero ¿Qué pasa con Sebastian Vettel? O sea, todavía no ha hablado De Sebastian Vettel ¿Alguien ha preguntado A Sebastian Vettel? Quiero decir Si leéis el comunicado Con el que Sebastian Vettel Se despide de Ferrari Las palabras Que dice ¿Vale? Las frases como Ahora me quiero centrar En lo realmente importante No indican Que tenga ganas De irse a Mercedes Quiero decir Deportivamente, ¿vale? Sebastian Vettel Tendría mucho que ganar Yéndose a Mercedes Pero también mucho que perder ¿Vale? Podría ser malo Para su carrera deportiva Ir a Mercedes Competir con Hamilton Con el mismo coche Y no ganarle O no competirle lo suficiente Podría ser malo Pero más allá de que sea malo O bueno deportivamente O de que pudiera competirle o no ¿No os da la sensación De que Vettel con esas palabras Lo que parecía anunciar Más que otra cosa Es una retirada? O sea, vamos a ver Todos tenemos ganas De que Vettel siga en Fórmula 1 ¿Vale? O sea, yo creo que Más o menos todos nos apetece Ver a Vettel en Fórmula 1 Sería una lástima Perder un 4 veces campeón del mundo Pero A mí la palabra de Sebastian Vettel En el comunicado de Ferrari En el que él Escribió las cosas A mí lo que me hace pensar Es que ha perdido el interés En la Fórmula 1 Que quiere tomarse Por lo menos un año sabático ¿Vale? O sea, no apunta a decir Buah, me quiero ir de Ferrari Para buscar otros nuevos retos No Eh, dijo Que se quiere centrar En lo realmente importante Y a mí Personalmente yo leo eso Y no creo que lo realmente importante Para Sebastian Vettel Sea abandonar Ferrari Para irse a Mercedes O sea No veo esa correlación Quiero decir Estamos todos aquí Haciendo especulaciones Con el futuro de Vettel Que si a Mercedes A competir con Hamilton Que si a Renault Del líder del proyecto Pero me parece Que nadie está contando Con que igual Sebastian Vettel Ha decidido Que no quiere seguir En Fórmula 1 Quiero decir Recordemos que no ha aceptado Seguir con Ferrari Seguramente con unas condiciones peores Que las que tenía Eh, en este contrato actual Pero No ha aceptado seguir con Ferrari Se supone que su sueño Era correr en Ferrari Nada me hace pensar Que con esas mismas condiciones De contrato O peores Aceptar ir a Mercedes O sea Estamos olvidando El factor Vettel De si le interesa Realmente ir a Mercedes Yo creo que sí ¿Vale? Yo creo que sí Y dicen que hay interés De Sebastian Vettel En correr en Mercedes Si lo hay Me callo, ¿vale? Pero Las palabras del comunicado De Sebastian Vettel No invitaban a pensar Que lo que le apetece Es irse a Mercedes Sino que lo que le apetece Es irse a Heppenheim A dormir ¿Vale? A su pueblo A dormir un año entero O dos O sea Daba esa sensación ¿Vale? Pero no lo sé Dicen que Sebastian Vettel Si tiene interés en volver ¿Vale? Así que Esta parte habría que olvidarla Pero es importante Tener en cuenta el factor Vettel Porque hablamos de Mercedes Hablamos de Toto Wolf Hablamos de Hamilton Hablamos de Bottas Hablamos de Daimler Pero casi nadie habla De Sebastian Vettel De lo que le interesa a él ¿Vale? Pero bueno Veremos Veremos que hace Sebastian Vettel Personalmente ¿Vale? Que sé que os interesa Personalmente ¿Vale? Si me preguntáis a mí Si me preguntáis Por lo que yo querría Lo que yo querría ¿No? Lo que va a pasar Que difiere mucho Ya lo he explicado hasta ahora Pero lo que yo querría Por supuesto Vettel en Mercedes Pero por supuesto O sea Un Vettel Hamilton Luchando por el mundial Pero por supuesto O sea Pago lo que haga falta Poco Vale Tampoco tengo muchísimo dinero Pero un poquito pagaría O sea Claro que quiero un Vettel en Mercedes O sea No confundáis Lo que yo cuento en este vídeo Lo que yo creo que va a suceder Conociendo la industria De cómo funciona la Fórmula 1 Con lo que me gustaría que pasara A mí lo que me gustaría que pasara Sebastián Vettel De piloto De compañero de equipo De Hamilton Y si puede ser Que Mercedes pagara Un poquito más ¿Vale? Que convenciera a la FIA Para meter tres coches ¿Vale? Y que en el otro Fuera Fernando Alonso Eso todavía me gustaría más Pero imposible ¿Vale? O sea Quiero decir Si me preguntáis a mí Por lo que yo querría Boa Me inventaría unas cosas Que alucinaríais Pero objetivamente hablando Y con la razón Y con un poquito de criterio Cuesta creer Que a Mercedes Que Mercedes se la juegue Fichando a Sebastián Vettel Excepto lo que decíamos antes Que Daimler Insista Insista Y diga O metéis a Vettel O corto el grifo Y tenga que meter a Vettel Y tenga que lidiar Toto Wolf Con ese percal ¿Vale? Que luego estaría el tema De si Toto Wolf Se va a Aston Martin Pero ya digo La parte de Aston Martin Mercedes Fusión La voy a separar en capítulos Y la voy a publicar Junto a Hollywood ¿Vale? No os preocupes Así que está mi opinión Del tema Vettel A Mercedes De si hay opciones Si no hay opciones Ya he explicado Opciones hay Existen ¿Vale? La posibilidad existe Pero me parece muy remota No veo a Mercedes Haciendo esto ¿Vale? Excepto ya digo Presiones de Daimler O tal O que simplemente al final Imagínate que por lo que sea Hamilton se retira Y Botas se va Que pasaran las dos cosas Entonces probablemente Si haría falta Vettel Y Russell ¿No? O sea Pero ya estaríamos entrando En muchas películas Entonces Evidentemente Yo no tengo más información Que vosotros ¿Vale? O sea yo ahora mismo Tengo la misma información Que vosotros Lo que he leído en artículos Y mi propio criterio Conociendo como funciona La Fórmula 1 Durante los últimos años Y lo que ha ido haciendo Mercedes estos años Para convertirse En el equipo más sólido De la historia De la Fórmula 1 Probablemente a día de hoy Mercedes no solamente Tiene mejor coche Sino que como equipo Funciona de una manera perfecta O sea es increíblemente Óptimo El funcionamiento De ese equipo Entonces Para llegar ahí Pues tienes que sacrificar Cosas como quizá Un piloto más carismático Que Botas Que te trajera Mayores ingresos Publicitarios A cambio de tener Un tío que te estabiliza El equipo Y que te pueda hacer Ganar mundiales Y arrasar Que es lo que está haciendo Así que Esta es mi opinión Sobre el tema Sebastián Vete el Mercedes ¿Tenéis la caja de comentarios Para dejarla vuestra? ¿Alguna teoría Que a mí se me haya escapado? Que insisto Yo personalmente Me gusta hablar con criterio De cosas lógicas y posibles Si queréis inventaros fantasías Y queréis autoconvenceros De vuestras fantasías No es mi problema Vale o sea Convenceros vosotros Pero no me intentéis convencer a mí O sea yo Todo lo que he dicho aquí Son cosas que entran Dentro de una cierta posibilidad Creo que no se me escapa ninguna Pero bueno Tenéis la caja de comentarios Para dejar lo que queráis Y tenéis Twitter Para seguirme Tenéis Instagram Que soy súper activo Es mentira Tengo Twitch ¿Qué hay si sois activo? Ahí sí es verdad Ahí sí es verdad Ahí no te miento Tengo Patreon Para que me apoyéis Que cada vez sois más Y muchas gracias a todos Ya he desactivado La función de miembros del canal ¿Vale? Que os acordáis Que el otro día os dije Que no lo había hecho Ya lo he hecho ¿Vale? En principio ya no os debería salir La opción Así que olvidaos de ella Si me queréis apoyar Suscripciones de Twitch Prime O Patreon Y... Y nada más Nada más Me ha pasado una cosa muy graciosa ¿Vale? No tiene nada que ver con el vídeo Pero os lo voy a contar Estaba viendo un vídeo El vídeo ya ha acabado ¿Vale? Si eres nuevo en el canal Hay veces que pasa ¿No? Que yo acabo el tema de un vídeo Y luego cuento alguna historia Que me apetece Estaba viendo un vídeo Ayer o antes de ayer Como ahora estoy en Twitch Haciendo tier makers de cosas Pero te decimos uno de pelis de Pixar ¿No? Y si me acuerdo Lo publicaré en el canal principal ¿Vale? Tengo que cortar el clip y tal Tengo poco tiempo ahora Estaba viendo un vídeo De otra persona Que había hecho un tier maker De pelis de Pixar Y de repente Las tres de Cars Las puso en el tier más bajo Las puso en el tier más bajo Las tres O sea Pero lo peor es que dijo Que Cars 2 Era la mejor de las tres Y en ese momento Yo me di cuenta Que me había enfadado O sea En ese momento Cuando dice Cars 2 es la mejor de las tres Y pone a las tres En el tier de Que me enfadé O sea Que estaba yo escuchando el vídeo Y que me enfadé Que hubo un momento que dije O sea Que me sentí enfadado Y dije Pero se podrá ser más hipócrita Que yo siempre digo Que no se enfadéis Por las opiniones de otras personas Y en ese momento Me sentí enfadado O sea De verdad Tuve ahí como Un minuto y medio o dos ¿Vale? Que dije ¿Cómo lo han hecho? Lo que ha dicho Lo que ha dicho De Cars La madre Que le parió Rayo Macui Y luego A los dos o tres minutos Vale Yo me di cuenta Y dije Un momento Me he enfadado Me he enfadado Por la opinión de otra persona En serio Me he convertido en esto Luego ya se me pasó ¿Vale? O sea No hice como otra gente Que en esos dos minutos Se cabrea muchísimo Coge el teclado Y empieza No ¿Vale? Pero me hizo mucha gracia Pensar En lo hipócrita que soy Porque yo siempre os digo Esta es mi opinión No se enfadéis Cada uno tiene la suya Hablar con respeto Y yo tuve ahí dos minutos Que dije Como coja el teclado Lo reviento O sea Pero no Aprendí a pensar Un poco por mi mismo ¿Vale? Así que Ya está Me parecía curioso Compartirlo Porque yo soy mucho De decir Cada uno Que tengamos nuestra opinión Y respetemos a los demás Y tal Pero tuve dos minutos Muy enfadado Estuve dos minutos Con el puñito muy cerrado Diciendo Lo que ha dicho Lo que ha dicho Pero pero Se me pasó En dos minutos Vale Se me pasó en dos minutos Y luego me di cuenta De que cada persona En internet puede tener Su opinión ¿Vale? O sea No pasa absolutamente nada Para que sepáis Que no soy perfecto Sé que lo parece Porque soy influencer Y dices Este chico será perfecto Pero tengo mis fallitos Ahora eso sí Cuando te sientas muy enfadado Por la opinión De alguien en internet Guárdate cinco minutos ¿Vale? Para pensar Si realmente Tan importante Decirle que estás enfadado O no Está bien Nada Quería contaros eso Y ya está ahí No tiene nada que ver Con el vídeo Pero pasa a veces